Yo por ti Yo por ti Yo por ti Yo por ti Dime la verdad ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor Sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden, no hay manera de disfrutar a quien te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua en nada Una lágrima mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das una prueba de que ya no hay nada Pero que sentiste por mí, amor mío ya te perdí, ya no quiero seguir así Te he usado a ver debajo del ombligo Con una flechita que diga que eso es mío Yo te subo el traje, bebo de tu río Y con mi dedito te hago remolino Y con mi dedito te hago remolino Y tu montañita la convierto en volcán Y con mi lengüita la más le voy a sacar Y te hago mía Mía, 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 mía Y te hago mía Mía, 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 mía Te hablo desde un bar con mi celular Bebé un poco y una lima de amor Perdí un gran amor, no sé qué voy a hacer Amigo locutor, llame para decirte Mándale un mensaje y un beso mío Yo estaré esperando en este lugar frío La puerta me cerró y no tiene celular Solo de esta forma me podrá escuchar Dile locutor, dile que estoy Completamente enamorado y loco de amor Dile por favor, abra y dile al aire No sé vivir sin ella Estoy aquí, muerto de nostalgia Y lleno de deseos Dile amigo locutor que solo quiero un beso Ángeles de la cachaca Mi saludos locutor número dos Hugo Javier ¡Gracias! Con ustedes, corazón, vagabundo Yo vivo enamorado de ella Y ella se fue de mí Yo estaba allí Viviendo en ese lugar Le busqué a mi alrededor Y no la pude hallar Y no la pude hallar Me pasan las penas El pobre de mí Ella me llenó de ilusiones Me dijo que me quería Luego se fue de mí Luego se fue con otro Y heredó el alma mía Cuando se fue Ni un consuelo pude encontrar Cuando se fue Tal vez ya nunca va a regresar Cuando se fue Cuando se fue Siento que nunca vendrá Fue así Como sucedió Esta historia de amor Era un domingo De sol y calor Me fui hasta el club Para beber y cantar Y ahí Acustado en el pasto Y tomando sol Pequín y con dibujitos De caracol Rubita tostada Ay, 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 mi amor Me volví lodo Que cosa más linda Y tan femenina Perdí la cabeza Salté a la piscina Después me acordé Ay, yo no sé nadar Casi muero Viví tanta agua Nos parió la pena Sentí un boca boca Y fue aquella princesa Y después de todo Me quiso amar Atribute Solo buena música Esto es Amado Comienza el día Más a la noche Estoy tan solo Otra vez Quien sufre por ella Soy yo Quien llora por ella Sino yo Quien vive de amor Por ella soy yo Quien sueña con ella Así soy yo Quien sufre por ella Quien sufre por ella Es digno yo Pero a quien ama Ella no Soy yo Ay, papi Esto es Amado Quien sufre por ella Nada más dime una cosa Hoy mando Hoy mando mi última rosa A dónde vas Dime que te molesta Sea sincera Sea honesta Y dímelo Puedes Solo quiero me des Tu perdón Vamos a ser feliz A tu corazón Y sabes A dónde vas ¡Ay, papi! En esta casita que es Nuestro Adrián DJ Y esto es Van Estoy enamorado De ti Y ya no puedo Callar Esto que siento Por ti Mi amor Yo nunca Conocí Una mujer como Tú Nunca Imaginé Enamorarme así Estoy tan enamorado Completamente De ti Abrazade y díganme que sí Despacito en el oído Tú eres Para mí Y nuevamente Y nuevamente Javi Alejandro Y su De mil amores Yo me voy Si así lo quieres Desde mañana O desde hoy Si lo prefieres Que ni me estorben Y estorbar Que ni me rueguen Por rogar Has sido Mi filosofar En los que eres Ya no me volverás a ver Ni te preocupes Si es la ausencia Tu placer Que la disfrutes A mí me encanta A mí me encanta Con placer Y más cuando Eres a una mujer Que su belleza El corazón No se disculpe Se aleja el sol Para dejar de brillar La luna Llegó la luna Para que eriscan Para que eriscan Las flores Si vas a ser Feliz Feliz Como ninguna Desde ahora mismo Yo me voy De mil amores No me salen las palabras Para expresarte que te quiero No se como explicar Que me haces sentir Como si fuera el verano Y el invierno no existiera Como si se empada todo Chándale pa' ti Y con esta sonrisa Te cambia la vida Miraste hacia aquí Y ya no puedo contemplar Que tú no seas la que me ama De como mirarte A sus ojos que me dejan En enero Cuando sé que no son míos Y me muero Que el destino no nos quiere Deber pasar No, no Y como decirte Que no quiero que este amor Sea pasajero Que de pronto se dé un día Y yo te espero El destino no nos tiene Que importar Los nuevos elegidos Es hermosa la vida Si hay amor Es hermoso el paisaje Si hay color Es hermoso Es hermoso entregarse Por entero a alguien Por amor Por amor Es más justo el camino Si somos dos Es más fácil fundirse Si hay calor Es mejor perdonarse Que decir lo siento Es mejor Es mejor Es mejor Es mejor Por amor Es fácil renunciar Irando todo Sonriéndote Por amor Es fácil abrazar A tu enemigo Sonriéndole Por amor Es más fácil Sufrir La soledad Por amor Es más fácil Es más fácil Vivir En libertad Es más fácil Es más fácil Y yo te espero Con mi vida Con mi vida Tengo a mi negra Tengo a mi negra Mentida en la cabeza Este amor difícil Con mi vida Va a acabar Déjate en la cabeza Déjate en la cabeza Con mi vida Y yo soy el hombre Que te haga feliz Déjate mi negra No me busques más Como yo te quiero Nadie te queda Casi nos veremos pensando en tu belleza Eres orgullosa Eres orgullosa Eres orgullosa pero yo te ablandaré Casi no duermo pensando en tu belleza Eres orgullosa pero yo te ablandaré Déjate en la cabeza Déjate mi negra Conquistar de mí Que yo soy el hombre Que te haga feliz Déjate mi negra No me busques más Como yo te quiero Nadie te querrá Anoche estuve cruzando En lo que puedo ya sé Si tú puedes comprender Que es grande mi amor por ti Yo ya te hice muchas veces Hasta tu vida con amor Yo ya no quiero más nada Vivo solo para amarte a ti En mi castillo de sueños Tú eres mi reina En mis cielos y de estrellas Te veo bailar Te amo tanto yo a ti Más que a mi propia vida Ya no quiero vivir Sin tener tu mirada Más que a mi propia vida Y los dos se ven muy bien Tienes que gozo yo a serlo Más que a mi propia vida Hacen bonita pareja Y los dos se ven muy bien Y les digo soy osal Y las digo que es mi mujer Estoy muy desesperado por no saber ya de ti Y me estoy atormentando con padeces que hay de mi Yo se bien que tu me quieres como te quiero yo a ti Pero hay alguien que te dice que te separes de mi Pero hay alguien que te dice que te olvides tu de mi Yo viviré recordando aquel grande amor Que vivimos en aquel lugar Donde juntos gozamos tu y yo Te esperaré Por si acaso quisieras volver Aunque se que te puedo perder Yo te amo y te quiero ver Corazón de herido Necesito que sepas Que te quiero Necesito que sepas Que te adoro Y que me gustaría Dormir a tu lado Despertar contigo Acariciarte todo Lo que está prohibido Necesito que sepas Necesito que sepas Que te amo Necesito que sepas Que me gusta Y que me gustaría Ser tuyo por siempre Beber de tu fuente Empaparme de todo Muchas, muchas, muchas veces Necesito que sepas Que te amo Te quiero Te adoro Que tu eres mi vida Mi cielo Y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas Que muero De ganas De a suerte Que me hagas Por siempre De día y de noche El amor Y soñado Y esto es Un mar de vino Yo no lo necesito Con unas copas Me basto Para entender Que los amores No son buenos A la fuerza Tampoco es bueno Rogarle a una mujer Aunque no niego Que todas son hermosas Pero hay ingratas Que no saben amar Porque el espejo Refleja su belleza Luego les crece Su tonta vanidad Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que no te olvido Ni bebiendo Un mar de vino Que me vieron Tomando en la cantina Dijiste tu nombre Cuando estaba Bien bebido Que yo te quiero Dijiste a tus amigas Que cuando quieras Me tienes en tus manos Eso es mentira Porque aunque no lo creas Si yo te quise Ya se me está olvidando Te quiero Gracias por ver el video